Nací en el agua caliente Nací en el agua caliente Después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que girando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de red A mi familia el precio No vendrá un pendejo a quererlo poner Deseaba estar yo también Pa' ponérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleito no iban a poder No tardes pa' dar con ellos Y esa deuda fui a cobrar Y que de una vez al cuello Por bravo a ese perro Lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa Me vine a topar Vibra un inicio accionar Pero no me dio pa' más Me contestó R15 Esos proyectiles Fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Ese R15 descansa Nadie de la parca Se puede escapar Música Música